¿Qué es la terapia intensiva? ¿Qué es la terapia intensiva? ¿Qué es la terapia intensiva? ¿Es de la zona? Sí, es de la zona. Presunción diagnóstica, todavía no tenemos la certeza, pero sí. ¿Es de la persona? Hoy si llega alguien que necesita un respirador, no tenemos cama en terapia intensiva. ¿Sí? Esto quiero que les quede claro. Nosotros tenemos para intubar en la guardia, pero no podemos contenerlo mucho tiempo ahí. No podemos tenerlo permanente porque es nuestra guardia general que entran todo tipo de patología. No puede estar más de 24, 48 horas ahí. Entonces, las medidas de protección, por favor, le pedimos a la población. Sí, hoy estamos en una situación que tenemos internados de todo tipo. Adultos, pediátricos, pediátricos COVID graves, que tenemos que sacar una derivación urgente, que estamos esperando la cama, que no depende de nosotros. Esto también lo quiero aclarar porque hay gente que está muy impaciente con este tema. y nosotros apenas supimos el diagnóstico del pacientito, solicitamos la derivación, la provincia también, pero es un caso especial que tiene que ir a un lugar donde haya neurología. Y hoy no estamos pudiendo conseguir la cama en ningún hospital, de la provincia y ni de afuera. Sí, tres, sí, uno no. Están en críticos. No, no tienen nada, no tienen, no tienen. Pero bueno, están críticos, ¿no? Algunos un poquito mejor que otros, pero el estar en terapia intensiva nomás es un paciente crítico. El paciente que no está vacunado, joven, 37 años, y el resto arriba de 55 años. Bueno, eso también, gracias por recordarme, pero eso es terrible. Nosotros, el número de casos activos, más de, como decís vos, más de mil personas. Entonces, activos, imagínense que se nos agrave un porcentaje mínimo, saturados como estamos, es muy serio lo que está pasando, ¿sí? No, no, nosotros, el tema de las medidas, teníamos otro personal aislado, que a nosotros que vuelvan ellos con todas las medidas de protección, nos ayuda porque estamos con el personal justo, justo, muy justo. Y estos dos años, vuelvo a repetir, de pandemia, el personal no se ha tomado licencia, y habíamos comenzado a dar la licencia, y bueno, entonces seguimos teniendo problemas con el personal. Entonces, si tenemos la licencia aislados, entonces cada vez somos menos para trabajar. Nosotros mismos estamos todos los días acá en el hospital, estamos de guardia acá cada 48 horas, y bueno, pero bueno, hay que pasar esto, que el pico se dice que va a ser en 40 días de comenzado, pero nosotros no llevamos ni 15, 20, si ponemos a hacer memoria, ¿no? Y, pero bueno, sí, las medidas nos van a beneficiar en cuanto al personal, ¿sí? Y bueno, y el caso en particular, la persona que no se aísla, nosotros lo vemos y extendemos el certificado como corresponde, ¿no? Tampoco no arriesgamos tampoco a la demás gente, ¿no? Y de la terapia, y bueno, y del número de casos activos que tenemos. Esto es, nunca hemos tenido este número de casos. Los casos, acuérdense, hace un año atrás, nunca llegábamos a los mil, hoy lo hemos pasado en una semana. Entonces, bueno, hay que cuidarse. La gente estuvo su fiesta, festejamos todo porque estuvo bárbaro, pero bueno, ahora están las consecuencias. Y bueno, y nos tenemos que hacer cargo de esto, porque esto es así. No se gana nada enojándose entre nosotros, ¿sí? Esto hay que ver que hemos cometido errores y bueno, y hacer una revisión y bueno, y darle para adelante. Esto es así. No ganamos nada con enojarnos, ¿sí? Sí, sí, sí. Si hoy, imagínate, tenemos más de mil casos activos, imagínate con una fiesta. Aumenta todo, y saturado como estamos, tenemos nosotros, esto lo tenemos que llevar a, por lo menos, este mes, hasta fin de mes. Y 15 días más. Imagínate, hay que soportar 30 días, ¿eh? Así. Sí, relativamente normal, porque en vista de cómo viene la situación, vamos suspendiendo actividades. Habíamos suspendido las cirugías programadas y hoy vamos a suspender los consultorios externos. Estamos cerrando algunas entradas que teníamos al hospital, donde pasaba gente. Y hoy vamos, estamos viendo todo. Porque, bueno, nuestro hospital hoy está con casi la totalidad de camas ocupadas. Ayer, déjeme decir esto, ayer internet, se ha ido COVID. Entonces, tenemos que rever todo y bueno, implementar medidas que no son muy, muy, como te puedo decir. Mire, claro, no son gratas y la gente le cae mal, pero bueno, esto es para el bien de todos. Sí, también, pero bueno, el centro de salud está haciendo un trabajo de mucho trabajo, está trabajando mucho. Pero también tenemos que rever eso, sí. Doctor, ¿el estado haciendo la persona accidentada, es cierto? Sí, también es complicado, ¿sí? Porque tiene múltiples lesiones y, bueno, está siendo tratado, ¿no? Pero también está complicado, sí. ¿Tenía COVID? Facturas, sí.